Bueno, nos vamos al Metropolitano de Techo, el triunfo de Santa Fe 3-0 frente a la equidad. Lo decíamos en la transmisión, que ya era histórico, porque nunca en torneos cortos había ganado seis seguidos sin recibir gol. Pero ahora se convierte en la racha histórica absoluta del primer campeón de Colombia. Por allá Sheila nos remontaba al 54, al 66. En una de esas rachas, Profe terminó siendo campeón y consiguió su cuarta estrella independiente, Santa Fe. Siete consecutivos ganados sin recibir gol y en cinco de los siete hizo dos o más goles. O sea, el equilibrio del que habla el Profe Juan José Peláez con un protagonista enorme como ese señor de Toledo Norte de Santander, Leandro Castellanos. Porque cuando el partido estaba 0-0, tapó este mano a mano y dos pelotas más. Equidad hoy en el primer tiempo le jugó bien a Santa Fe y tuvo varias opciones de gol. Mire esta, Zambuesa y gran tapada de Diego Novoa. Santa Fe tuvo dos, mientras que aquí ya tuvo cuatro en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo. El fútbol es así y en la eficacia llegó cuatro veces y hizo tres goles independiente Santa Fe. La verdad, una muy buena victoria, Sergio, de Santa Fe, que sigue demostrando. Un abrazo para Matías Mier. ¿De las gafas quién es? Sí. A ver, Sergio, triunfa Santa Fe. No, digo, Santa Fe, obviamente, que ya lo venimos valorando, ¿no? Fecha tras fecha. Aquí está. Mira, goleador, yo no soy goleador, pero Camacho le pega con el borde interno, Sergio. Borde interno. Ahí tiene que pegarle con empeño, ¿no? Sí, empeine o si se tiene confianza puede ser hasta con borde externo. Ah, eso. ¿Sabes por qué? Porque Castellano está muy pegado al primer palo. Eso se tiene mucho margen al otro. Sí, pégale con lo que quieran. O arránquenle la cabeza, pégale cruzado. Pero pégale cruzado. Pégale cruzado, claro. O arriba. O arránquenle la... Sí, no, arránquenle la cabeza, le pegó muy mal. Mire, esto fue una muy mala noticia para Santa Fe. Veríamos cuánto tiempo se pierde Andrés Pérez. Tuvo que entrar Sebastián Salazar y se pierde un bastión del medio cabo porque la verdad ha sido pilar y clave, fundamental. Sobre todo, no por lo que él proporciona, sino también lo que le ayuda a Giraldo para liberar justamente al ex volante del Deportivo Cali. No, quería resaltar, digamos, este Santa Fe cuando tiene la peleta, la dinámica que tiene. Se lo ve a todo el mundo, claro, como a la misma velocidad. ¿Están convencidos? Claro, están, ¿cierto?, con esa autoestima arriba y lo muestran. Es que además una cosa, y ustedes dos que han hecho parte del fútbol profesional saben, no solamente, a veces es solo jugar bien, es que también liguen y cuando empiezan a ligar, supongo que el jugador entiende o el técnico entiende, tranquilo, que nos va a seguir ligando y nos va a seguir ligando. Hay una cosa en este equipo que cuando estuvo mal se mantuvo unido. Sí, el profe ha dicho siempre de eso, es muy importante. Se mantuvo unido y después llegó una familia. Y el entrenador, exactamente, y el entrenador fortaleció esa unión, fortaleció esa unión y lo que está haciendo ahora es pura seguridad, es un estado mental, es un estado espiritual producto de ese sufrimiento que compartieron juntos. Y ahora todo le sale, este es un equipo que está derecho. Acá se equivocó Arboleda, bien por Velázquez y gran definición de Jefferson Duque, mire, se equivocan los dos centrales, sobre todo Arboleda, porque al final, y mire la inteligencia de Velázquez, porque no se va como loco, sino espera un segundo y se la entrega muy bien filtrada al Jefferson Duque. Ahí está Flaco Rivera, que se dio un abrazo con Andrés Pérez, fueron compañeros de Millonarios en el año 2000, Andrés todavía juega. Zambuesa, otro de muy buen nivel, hoy Velázquez no estuvo, no tuvo en primer tiempo, pero en el segundo tiempo la rompió, la rompió, hizo un golazo, él hace una cara pícara, tal vez iba de centro, yo le decía en la transmisión, vaya como vaya, es un golazo, lo único que uno que se tiene que quedar es con eso. El profe miraba, tranquilo, no, todos, todos, 4-3, casi que 4-4, esto, y se vuelve una canzón con el tema del equilibrio, y después se dispara para adelante. Exacto, o Alanta, que también tenía un muy buen campeonato, y el golazo, la verdad, sí, se iba a sentar lo que sea, un golazo de Velázquez, de un primer tiempo, que no fue bueno, a pase gol y gol en el segundo para liquidar esto, porque en el 2-0 se veía igual, que Equidad iba a tener un par más, pero no se veía ya difícil que la Equidad pudiera, siquiera descontar, y dañar esa racha, a Independiente, Santa Fe, que bien, por Velázquez, un jugadorazo, bueno, parte de todo este, y Juan, Santa Fe sale de memoria, o sea, la verdad, salvo el lateral izquierdo, que ya lleva dos partidos, Edwin Herrera, salen, los otros 10 son de memoria, o sea, ya ni siquiera uno tiene que, con qué juega ya, si está bien, el equipo, los otros salen de memoria, no se hizo muchos partidos, pero bueno, eso lo irá viendo el tiempo, bueno, este es un gran cabezazo. No, y lo de Castellanos, lo de Castellanos ha sido, a ver, porque tampoco es un equipo que en las siete jornadas que lleva seguidas ganando, y no haya recibido, no le hayan llegado, no le han llegado mucho, Castellanos está tapando brillantemente, brillantemente, y hace parte del equipo, o sea, es simplemente una, el técnico tendrá que ver por qué le llegan tanto, pero le está haciendo su trabajo, lo está haciendo muy bien Castellanos. Exactamente, bueno, y esta jugada, miren, lo que corre, corrió 50 metros, Balanta, le vio el número, Correa, después obviamente tiene suerte, porque en el remate incluso le dan el gol en contra a Andrés Correa, pero bien por Balanta. Sí, porque Balanta lo que iba a hacer era centrarse. Sí, se sorprendió, o sorprendió a todo el mundo, pero la verdad, ha jugado muy bien. Todo el esfuerzo de Correa, todo el esfuerzo de Correa. Para eso sí. Exactamente. Pero así es el fútbol, y esto, esto hace parte de un juego variado en todas sus fases. Ahí está entonces el triunfo independiente de Santa Fe, siete victorias consecutivas, 21 de 21. El profe Rivera lo cogió último con dos puntos, ahora es séptimo con 23, una buena diferencia de gol, y la mejoró hoy con más seis. Bien, por el primer campeón del fútbol colombiano.